Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós Es más, dijo, vendría con el alba y no volvió Desapareció, ni huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más, dijo, vendría con el alba Y no volvió Y no volvió Y no volvió Desapareció Y no volvió Que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué De pena murió Y lo busqué Y encontré Y lo busqué Y lo busqué Y lo encontré Y lo busqué Y lo encontré Y lo busqué ¡Hola!